hoy estamos caminando por acá por Olmos vamos a ir al gimnasio un rato acá con la gente no sé no sé por qué pero hoy amanecimos con muchas energías con muchas ganas de hacer deporte de ejercitarse hola hola estamos rumbo para allí acabamos con nuestro profesor nuestro entrenador ya está el entrenador a teresa hablando con su novio me cago esa vaina yo que mucho mucho líquido tomas pero ese tomo un poquito lo voy a comprar no, no, te mandé ese medio nadie lo ha topado papi nadie lo ha topado solito se ha caído está bien que sea feito pero de ahí a que le tiren escobazos no se paga me cayó aquí no se paga 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 esta señorita es dueña del gimnasio si quieres el perro está abriendo ahí está el maestro del maestro del maestro del maestro de gym ahí está ves él conoce peón uy papacito acá tenemos todo el gimnasio para nosotros miren ahí está el gimnasio gimnasio privado hola me salió, me salió acabamos de llegar al gimnasio miren todo esto para nosotros solitos qué maravilla qué bendición cositas llegas a un punto en el que ya no sabes qué hacer con el dinero compras gimnasio todo mucho dinero mucho business mucho business bastante chocolatito tenemos que estar bien en forma la cosita con falda tienen que volverse locas por ustedes chicos vamos muchachos vamos adelante vamos adelante a ver que hay que ser el primerito dónde está la corredora mucho bienesito mucho bienesito para que el gimnasio se desplota me da mi barriguita mi barriguita con hace mucho mi barriguita con hace mucho ahí vamos con la corredora comenzamos acá no? señorita entrenadora donde comenzamos? por acá, la primera mira, mira, mira no es la caja ahhh 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 p casa te la desigualdita en la carnaval ¿Estás jugando? en todas las que tienes me voy a matar la de las Dice si tengo una iapa en mi departamento. ¡Vamos a darle guerrero! Y por acá este pechito que come papas, ya me desmayo. Aquí pura papaguayro. ¡Mierda! ¡Salió! ¡Salió jugo! Un día de mucho entrenamiento. Un día de mucho entrenamiento. ¡Hambre! ¡Salió jugo! ¡Salió jugo! ¡Salió jugo! ¡Salió jugo!